¿Qué pasó, brother? No me digas que estás llorando. Nell, brother. Mira, me cayó una piedrita en el ojo. ¡Papiedrita, eh! Tengo ganas de llorar, de sacar este dolor, porque ya no aguanto más esta cruel desilusión. Eso me pasa por confiado, por creer en el amor. Como un tonto enamorado, entregué mi corazón. Yo pensé que había encontrado, quien me hiciera tan feliz. No pensé tanto en el daño, que ella causaría en mí. Y como suyo. Si me miran llorar, si me miran sufrir. Si me miran llorar, no me digan nada. La vida es así. Si me miran llorar, que me miran sufrir. Si me miran llorar, no me digan nada. Si me miran llorar, que me miran llorar. 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 Gracias.